familia jamás pensé recomendar un celular de huawei pero el día de hoy les vengo a recomendar un celular increíble que es bueno en todos los apartados en pantalla es una pantalla genial el procesador te va a rendir bien su fotografía y vídeo es su especialidad teniendo unos sensores fotográficos tomando excelentes fotos excelentes vídeos en sí en todo te va a rendir de maravilla es un celular súper recomendado y el día de hoy vamos a hablar acerca de él ya que está causando un gran revuelo y podría ser que huawei incluso con esto vuelva a agarrar cierta popularidad familia si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte ahora sí le doy la bienvenida a este canal analista es un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora sí comencemos en estos últimos meses no he vuelto a recomendar un celular de la marca huawei por el bendito problema de los servicios de google es muy difícil recomendar un celular que no tenga youtube gmail y todo ese tipo de cuestiones a pesar de que se puedan descargar o instalar de alguna manera la gente siempre va a preferir irse por otra marca por otra alternativa pero sinceramente huawei ha estrenado un celular en su gama alta que lo cambia todo rompe todos los patrones y vale la pena recomendarlo cabe decir que a pesar de que no tenga los servicios de google tiene es la tienda de aplicaciones oficial de huawei la gallery pero aún así tú puedes por ahí mirar cómo instalarle los servicios de google puede mirar cómo instalarle diferentes aplicaciones pero lo recomiendo porque diría que por este si vale la pena sacrificarse un poco y mirar qué otra forma instalarle los servicios de google y estamos hablando nada más y nada menos que del huawei mei 50 pro un celular que rompe todos los estándares como ustedes lo están viendo en pantalla a lo más llamativo que vamos a poder ver es su diseño el cual me parece demasiado atractivo existen varios colores pero en su color naranja me fascina mucho más además de tener una pantalla así curva se ve genial personalmente me gustan los celulares con pantalla curva entonces vamos a repasar la ficha técnica del dispositivo para que se dé cuenta que estamos frente a una bestia porque en sus sensores también la rompe se ha clasificado como el mejor celular en fotografía en el mundo entero existen diferentes personas que prueban las diferentes cámaras de celulares y han dicho que este huawei mei 50 pro le pasa por encima a los iphone e incluso a los píxeles de google entonces vamos a ir mencionando sus especificaciones el huawei mei 50 pro llega con una pantalla oledes 6,74 pulgadas con resolución full hd plus o sea 2616 x 1212 píxeles con una tasa de refresco hasta los 120 hercios algo que me gusta mucho como leer como le recalcaba anteriormente es su pantalla curva su pantalla en esta forma pues redondeada me parece muy pero muy estética su procesador es el en a dragón 8 plus de generación 1 con la gpu adreno 730 el procesador en la dragón 8 plus de generación 1 lo vamos a tener en versión 4g recordemos que huawei tiene un montonero de sanciones por parte de eeuu encima entonces no va a poder disfrutar del 5g personalmente no es algo que yo considere mucho porque por ejemplo acá en colombia y en otros países de latinoamérica el 5g todavía no es un estándar y ni siquiera ha llegado entonces comprar un celular con 5g o sin 5g daría la misma gracia entonces por este lado no vería problema pero si tú necesitas el 5g por obligación ahí si ya tienes que descartar este celular así sea muy bueno hay que decir las cosas como son por el lado de la memoria ram son 8 gigabytes y 256 gigabytes de almacenamiento interno y ahora llegamos al apartado más importante y por el cual destaca más este huawei mei 50 pro y es su apartado de los sensores fotográficos teniendo un sensor trasero de 50 megapíxeles un sensor gran angular de 13 megapíxeles y un sensor telephoto de 64 megapíxeles algo que me gusta mucho es que vamos a tener un zoom óptico hasta 35 x y un zoom digital hasta 100 x lo que más me encanta de este huawei mei 50 pro es que tiene una tecnología que se llama es mage o como ustedes están leyendo en pantalla como se pronuncie el cual vas a poder digamos cambiar la apertura variable de nuestro sensor algo que nos va a permitir sacar mejores fotografías además de todo esto vamos a tener un zoom espectacular y algo que me llama mucho la atención de esto mei 50 pro es que manejan esta tecnología en donde si estamos por ejemplo en una habitación completamente oscura o estamos en un lugar muy oscuro y que sinceramente nuestros ojos no perciben casi nada si tomamos una fotografía con este mei 50 por él por inteligencia artificial con sus diferentes sensores y diferentes tecnologías va a lograr captar luz y tomar una fotografía prácticamente como si fuera de día ahora hablemos de su batería la cual es de 4700 miliamperios y con una carga rápida de 66 vatios sinceramente todo me parece espectacular además tenemos lector de huellas obviamente en pantalla y tiene certificación contra agua y polvo y p68 bueno familia y ahora ustedes estarán diciendo bueno diego cuál es el precio del mail 50 pro y está alrededor de los 1200 dólares y sé que es un precio supremamente elevado pero esto es lo que cuesta un gama alta con semejantes cámara con semejante pantalla y con un procesador tan potente sé que muchas personas prefieren irse por otras marcas pero sinceramente a las personas que les gusta huawei este sí podría ser un cambio así no tenga los servicios de google que sea que es un punto negativo así toque descargar las aplicaciones de otra manera pues sería algo que se puede sacrificar algo que no me gusta mucho también hay que decir las cosas como son es el notch en la pantalla que es bastante grande lo fueran reducido de una menor cantidad y me fuera llamado más la atención pero aparte de todo esto es un gran equipo recomendado como dije personalmente no me gusta recomendar celulares de la marca huawei porque siento que hay mejores alternativas y no hay que ponerse a agregar descargando aplicaciones y demás pero en este caso creo que sí vale la pena me gustaría saber tu opinión abajo en los comentarios familia ahora sí deja tu maravilloso like te suscribes me sigues en instagram y nos vemos en otra ocasión familia de analistas de chaucha